esta suma que hay aquí me la sacan fuera de la raíz saquenmela y como buena persona que soy les dejo aquí unas posibles respuestas esto se podrá escribir así tal vez o así quizás puede que se pueda escribir así incluso la oscura será la última quiero esto ahora mismo moviendo entonces el culo que tengo prisa estoy vigilando en corto que no saben hacerlo ipso facto llamo a fulanito que lo resuelva a él que decadencia pero que decadencia señor profesor pero que ejercicio tan bonito que ejercicio tan bonito si es posible sacar esta suma de aquí eso significa tal vez que podemos escribir el radicando como algo elevado al cuadrado por ejemplo si tuviéramos 2 elevado al cuadrado esto sería igual a 2 si tuviéramos un ladrillo elevado al cuadrado esto sería un ladrillo simplemente bueno pues esforcémonos entonces en escribir esta suma como como una suma elevado al cuadrado de alguna forma tal vez 5 tercios es posible escribirlo así yo no sé si sabéis este truquillo 5 tercios mira 1 por 3 es 3 de 3 a 5 2 y ahora esto que hay aquí puede ser escrito de esta forma 5 tercios 5 tercios igual a igual a 1 más 2 tercios ¿a que no lo sabíais? otro ejemplo otro ejemplo imaginad que tenéis 25 dividido en 3 es 7 pues mira 3 por 7 21 21 25 menos 21 4 eso quiere decir que 25 voy a escribirlo aquí 25 séptimos es lo mismo que 3 más 4 séptimos ¿eh? que truco tan bonito el truco del almendruco bueno pues pues vamos a escribir entonces 5 tercios como 1 más 2 tercios esto es lo mismo que 1 más 1 más 2 tercios más 2 raíz cuadrada de 2 tercios ojo 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 estoy viendo aquí una musiqueta bueno estoy viendo estoy escuchando una musiqueta preciosa preciosa ahora mismo esto es lo mismo que 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 interesante que interesante esto que hay aquí es lo mismo que que 1 al cuadrado 1 es igual a 1 al cuadrado y 2 dividido entre 3 2 tercios es lo mismo que 2 tercios 2 tercios es lo mismo que raíz cuadrada de 2 tercios elevado todo al cuadrado estarás de acuerdo ¿verdad? venga pues escribo esto de esa manera 1 al cuadrado más más 2 tercios raíz cuadrada esto al cuadrado más ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? pues ahora tenemos que recordar que la m con la a es ma esto es en lengua pero en las matemáticas la m con la a es ma se escribe de esta manera a cuadrado más b cuadrado más 2ab esto es a más b al cuadrado esto es un trinomio perfecto un trinomio perfecto y se puede escribir así así se puede escribir rápidamente claro si sabes que la m con la a es ma en matemáticas es decir conoces este producto notable trinomio perfecto igual a trinomio suma al cuadrado bueno en nuestro caso a es igual a 1 a es igual a 1 y b es igual a b es igual a raíz cuadrada de 2 tercios venga el radicando tiene esta estructura pispas con as pispas con as luego esto es lo mismo que raíz cuadrada de 1 más esto elevado al cuadrado lo que hay dentro es una cantidad positiva estamos ante la misma situación que tener por ejemplo esto y raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 7 así que esto es lo mismo que esto respuesta señor profesor qué ejercicio tan bonito de 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 11 11 12 13 13 14 14 15